Me molesta muchísimo que siga habiendo todos esos comentarios de Uy, sin mujeres no había tráfico, uy, sin mujeres había menos choques y cosas así, ¿no? Hola, ¿qué tal a todos mis drama lovers? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy vamos a hablar del video de Luisito Comunica donde salió a las calles a documentar el paro nacional de Un Día Sin Mujeres. Pero antes de esto, quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de drama lovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, pues les cuento que Luisito Comunica el día de ayer subió un video a su canal de YouTube donde salió a las calles a documentar todo lo que sucedió el día 9 de marzo que fue el paro nacional sin mujeres. El hashtag era el 9 nadie se mueve y muchísimas de nosotras, bueno, pues nos unimos a este paro nacional y no elaboramos, de hecho yo en específico no laboré en mi trabajo normal y tampoco subí video a YouTube en protesta por lo que ha estado sucediendo. De hecho, parte de lo que se ha estado buscando con este movimiento, bueno, pues es concientizar primero que nada a la sociedad de qué es lo que pasaría si no hubiese mujeres. Para demostrarles que si siguen la ola de feminicidios como los hay hasta el día de hoy, qué es lo que pasaría sin mujeres, ¿no? Y básicamente ese era el cometido. De hecho, el día 8 de marzo también hubo una marcha, una marcha muy grande de mujeres aquí en la Ciudad de México. Y bueno, regresando al tema de Luisito Comunica, bueno, pues él empezó en la calle de Reforma que es la avenida más importante de la Ciudad de México y normalmente un día, lunes, 9, 10, 11, 12 del día está súper transitado y de hecho hay muchísimo tráfico y hay muchísima gente en las calles y la verdad es que estaba súper vacía y si se veía, pues llena de hombres. Si bien Luisito en este video dice que no todas las mujeres dejaron de trabajar, porque bueno, pues hay muchas que no se lo pueden permitir, porque básicamente si no trabajan no comen, entonces pues obviamente que hay que alimentar a sus hijos, entonces también como mujer sientes empatía por estas personas y te pones en sus zapatos y te das cuenta que no pueden ser tan tajantes como algunas si lo pudimos ser, ¿no? También se fue a las instalaciones del metro y también estaba muy vacío y la mayoría de las mujeres son las que cobran, entonces no había taquilleras tal cual y de ahí se fue a un Starbucks, dice que en ese Starbucks que fue de Reforma solamente había una sola mujer trabajando. Hacia el final de su video, bueno, pues hace una reflexión de qué es lo que pasaría un día sin mujeres y por ejemplo en su caso específico, dice que todas sus colaboradoras, bueno, pues son mujeres tanto en la agencia de management, tanto su manager y todas las personas que trabajan con él. Entonces que este día le dijeron, toma tus cosas, arréglatela solo, porque nosotras nos unimos al paro nacional, ¿no? Otra cosa importante que dijo es que el 47% de sus seguidores, bueno, pues somos mujeres y que si las mujeres desaparecemos de este país, pues básicamente se queda sin la mitad de su audiencia. Y bueno, después de ver este video me fui a los comentarios para ver qué era lo que estaba diciendo la gente y la verdad la mayoría eran de apoyo, pero no faltó uno que otro comentario por ahí súper misógino que se los voy a leer. Este día demuestra lo importante que son las mujeres en este mundo y si fuera al revés también demostraría lo importante que son los hombres en este mundo. Éxitos. No hay tráfico y ya vimos quién hace el desmadre. Es muy buena idea un paro nacional, de esta forma se puede ver la diferencia y la importancia de la mujer en la sociedad y por otro lado la violencia de género es un hecho y es lo lamentable. Una vida, sea hombre o mujer, no debe arrebatarse. Y esos movimientos me imagino que agarran fuerza por la naturalidad de feminicidios que hay día a día. Nadie está diciendo que los hombres no sean importantes, no minimicen el movimiento. La protesta es por todos los feminicidios que ocurren, muertes de niñas, indiferencias y mujeres en números alarmantes. Como cuando te dicen que por no haber tantas mujeres en la calle se siente más tranquilidad. Eso es lo que hay que pensar. En mi universidad casi el 60% somos mujeres, por lo cual sí hubo un gran impacto. Todos los hombres que hay en la universidad con trabajos llenaron una cancha de básquetbol. En donde yo vivo hay muchas tiendas y literal todas, pero todas estaban cerradas. Y tampoco hubo clases y tampoco había boleteras y no hubo colectivos. Y hubo un cambio demasiado en un día. Me encantó este medio de protesta de las mujeres. Miren más hombres, a la velocidad que nos matan moriremos antes que las mujeres y nos quedaremos extintos como especie. ¡Wow! Afecta bastante un día a sus mujeres. Es una reflexión que tenemos que tenerle un gran valor a ellas, porque son importantes para nuestra vida. Y bueno, después de ver toda esta situación, bueno, pues ¿qué les puedo decir? La verdad, estoy súper de acuerdo con el movimiento. Tanto es así que me uní de los dos lados. Y la verdad, esperemos que gracias a este movimiento, pues se logre un cambio. Me molesta muchísimo que siga habiendo todos esos comentarios de ¡Uy! Sin mujeres no había tráfico. ¡Uy! Sin mujeres había menos choques y cosas así, ¿no? Pero bueno, también sabemos de quién viene, ¿no? La verdad es que algo importante de mencionar al respecto es que si bien no se está buscando que las generaciones ya adultos mayores cambien su pensamiento porque eso no va a suceder. En quien lo esté buscando, pues la verdad es que está perdiendo el tiempo. Pero lo que sí se busca es que a partir de este momento para adelante las nuevas generaciones sean educadas de una manera diferente y que las mismas mujeres que están teniendo hijos varones en este momento bueno, pues eduquen a sus hijos sin toda esa misoginia y sin todo ese concepto de género para que los niños de ahora respeten a las mujeres y ya no sucedan este tipo de cosas. Sabemos que esta lucha va para largo, no es de un día a otro el cambio porque el cambio lo hacemos todos. Entonces hay que empezar, hay que hacerlo para que en unos años y en una próxima generación las cosas por fin hayan cambiado. Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama.